Y pasando a noticias legislativas, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con las que se garantizará 1. Reelevar a rango constitucional los programas del bienestar y fijar la edad para la pensión de 65 años y 2. Garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores a través del Infonavit. Estas votaciones fueron reconocidas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañana del Pueblo. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad. Sobre este tema, Fabiola Solano nos tiene todos los detalles y vamos con ella hasta el Senado de la República. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Gustavo. Hoy hay agenda llena en el Senado de la República y es que hay varios temas sobre la mesa. En primer lugar, en esta sesión del Pleno que inició pasado el mediodía, se emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma en materia de vías ferroviarias, por la que el Estado retoma el control de las vías férreas para priorizar el transporte de pasajeros. Esta reforma tuvo el aval de 23 congresos locales, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados para que haga lo propio y después pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. También se hizo lo mismo con la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, por la que la CFE y Pemex vuelven a ser nuevamente empresas públicas. Esta reforma tuvo el aval de 20 congresos locales y también fue remitida a la Cámara Baja. En esta sesión del Pleno se le dio primera lectura a dos reformas importantes. La primera, el paquete de reformas enviado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al legislativo en materia de igualdad sustantiva para las mujeres. También se le dio primera lectura a la reforma que plantea la impugnabilidad de las reformas a la Constitución, que reforma el artículo 105 y 107. El día de hoy hay dos sesiones, por lo que se planea que estas dos reformas a las que ya se le dio primera lectura sean discutidas en el transcurso del día de hoy. También el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó sobre un documento que remitió la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, consultando al Senado sobre la procedencia de eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. Esto luego de que una jueza federal, Nancy Juárez, ordenara esto al Ejecutivo. Estos son los temas que se están discutiendo de momento en el Senado de la República. Yo de momento regreso con ustedes. Muchas gracias a Fabiola Los Solano. Y recordarles que con 81 votos a favor y 36 en contra, el Pleno del Senado ya determinó que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de las atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial, como lo ordenó la jueza Nancy Juárez Salas, bajo el principio mandatario de la integridad y inalterabilidad. Bueno, en otros temas legislativos, la presidenta Claudia Sheinbaum también adelantó durante la conferencia matutina que las aprobaciones de estas reformas son sólo el comienzo, ya que enviará más iniciativas, entre ellas una para evitar la reelección y el nepotismo. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. La constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la república, gobernadoras y presidenta de la república. Al respecto de este tema, el magistrado Felipe de la Mata tuvo una entrevista con nuestros compañeros de punto de referencia y señaló que la Suprema Corte tiene la facultad de dirimir conflictos entre órganos del Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Electoral es el órgano máximo en cuestiones electorales en el país. Esto sobre la resolución que ayer tuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre todos los amparos en contra de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos la declaración del magistrado. Mire, nosotros no nos pronunciamos respecto de si los jueces de distrito actuaron bien o mal. A mí me parece más que evidente, a pesar de lo que acabo de decir, que un juez de distrito no se mete en temas electorales. Hay una prohibición constitucional legal respecto de eso. La única autoridad en temas electorales es el Tribunal Electoral. Claro. Así como incluso en la sesión dije que así como nosotros no sacamos, vamos a decir, las sentencias de divorcio o de alimentos, los jueces de amparo no se meten con los procedimientos electorales o normalmente no se han metido. Sin embargo, analizar si estas sentencias de cada uno de los jueces es válida o inválida le corresponderá a los tribunales colegiados de cada uno de los circuitos. Analizarlo ya sea por el recurso de queja o el recurso de revisión. Y en su caso, si se hace valer a la Suprema Corte por vía de facultad de atracción, que esto sea muy posible también. Ahora, nosotros lo que sí dijimos, porque es la materia electoral, es que es inviable detener o suspender el proceso electoral del año que entra. Es decir, en pocas palabras, que tiene que cumplirse la Constitución. Y también dije en la sesión, puede no gustar la determinada persona el contenido de la Constitución, pero es la Constitución y resulta obligatorio. Bueno, pues ahí tienen esta declaración del magistrado como determina que al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el máximo órgano para dirimir asuntos electorales. SPR Informa SPR Informa